bienvenido a este vídeo estaremos viendo dos paneles el cual sería el de detalles y vista previa en el explorador de archivos de windows estas funcionalidades ya lo teníamos en versiones anteriores pero aquí lo han distribuido de diferente forma en la última actualización de windows 11 lo han hecho de la siguiente forma yo voy a venir al explorador de archivos por ejemplo a cualquier parte de nuestra computadora donde tenga material acá por ejemplo entonces si observamos tendríamos la parte de ver aquí tendríamos dos el panel de detalles y el de vista previa aquí es donde ahora ya está disponible antes teníamos que venir a la parte de opciones o configuraciones o cosas así ahora ya estaría disponible directamente sin necesidad de ir a buscar o activar así que haciendo clic inmediatamente se activa el mismo en esta pequeña opción que hemos hecho y si elijo algo por ejemplo aquí ya me está dando una vista previa entonces por una parte tengo la vista previa si yo puedo recorrer y hacerlo mucho más grande así para tener una mejor visualización entonces de esa manera podríamos hacerlo muy bien y no solamente es esta es la vista previa pero no me da los detalles del archivo el tamaño el formato las dimensiones el alto y el ancho cosas que a veces quiero saber porque si observamos en la parte de abajo me dice cuánto pesa pero no me está diciendo precisamente esas características aquí de forma visible tendría que hacer clic con el botón derecho propiedades detalles y recién aquí esta información por esta información yo lo puedo sacar y ponerlo aquí de manera muy fácil si vengo otra vez a la parte de ver en lugar de que me lo active la vista previa a partir de ahora quiero la el panel de vista de detalle entonces claro que me da una pequeña vista previa pero en formatos como por ejemplo un pdf por ejemplo vemos que no está la vista previa aquí pero si está los detalles en imágenes como ya tendríamos una previsualización pues si está aquí la una especie de vista previa bastante pequeña entonces tengo para compartir aquí directamente esta imagen puede enviarlo por correo electrónico o si tengo a whatsapp instalado en la computadora todo eso desde aquí puedo compartir luego aquí es donde nos interesa porque ese panel de detalles es el tipo de archivo el tamaño cuánto pesa la ubicación en donde se encuentra la fecha de modificación y estas dos dimensiones que es lo que nos interesa mucho en imágenes el alto y el ancho del mismo en este caso la primera sería el ancho y el segundo el alto como generalmente es y hemos dicho que en lugar de hacer con botón derecho propiedades directamente desde acá puedo venir y digo propiedades y ahora vengo a detalles entonces de esa manera puedo acceder a estas funcionalidades del panel si no me interesa lo puedo dejar así pero la próxima vez si otra vez hago clic va a estar disponible con lo último que habíamos seleccionado que sería detalle si no quiero detalle vengo nuevamente a ver y le digo aquí panel de vista previa ya no de detalle entonces va a ser muy fácil acceder desde cualquier parte de nuestra computadora a los detalles sin necesidad de ingresarlo con propiedades como hemos dicho clic con el botón derecho propiedades y cosas así o hacerlo dos clics para una vista previa directamente aquí nos va a facilitar muchísimo el trabajo no 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 no